Bueno pues, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a aprender esta mesa redonda sobre la producción y distribución del software y el diopost en España desde los milloneros hasta la industria actual. En primer lugar, pedir disculpas por este retraso debido, como siempre, a causas técnicas y aunque esto no lo vamos a recibir, pues también he grabado vuestras disculpas a los usuarios de Internet porque parece que ha habido un problema con el, parece ser, el servidor que nos ha estado haciendo de réplica para todos los clientes. Entonces, lo lamentamos, lo lamentamos muchos problemas, sabemos que ya tendría estado conectada esperando, esperando la sesión, porque que no ha sido posible por razones técnicas. Bueno pues, os presento, aunque creo que muchos ya los conocéis, a los tres ponentes que nos acompañan hoy. Ellos son pioneros en la industria del videojuego en España y uno de los ponentes también, en este caso María, nos va a servir un poco también de la otra actualidad porque ella permanece actualmente trabajando en un puesto de relevante, de importancia comercial en el campo de los videojuegos. Pues, en primer lugar, tenemos nuestra redicha a Paco Pastor, Paco Pastor del Cuello, muy conocido entre las personas que han tenido alguna razón en el mercado de forma español por ser, en primer lugar, director de una de las casas más famosa en España, como es R-Software, y también directo posteriormente las personas que se han hecho en España. A continuación, a su izquierda está María Jesús López, actualmente es directora de negocio de Sony Complementar en España, y concretamente la plataforma que en la que más tiempo tenía su trabajo a promocionar en España en tradicional es toda la FAMUTA de PlayStation. Y también tuvo sus inicios en los años 80 en el sitio de Ojo. Por último, a la izquierda de María Jesús, está Jesús Alonso Ayo, uno de los emprendedores que se inició en una de las casas desarrolladoras de software pioneras en España, como es DINAMIC. Posteriormente, él continuó en otras secuelas, como DINAMIC, como DINAMIC Multimedia y HACIOS SINCREACIOS, y actualmente está desligado en el mundo del videojuego, porque está iniciado recientemente un nuevo laboral empresarial, de gran calado, además, que se llama R-O-PES.com. Y entonces, lo que vamos a seguir en esta más ronda, por un lado, es una introducción de los tres correntes, va a ser muy breve, porque en continuación vamos a dar la oportunidad a cada uno de ellos en cinco minutos, que nos parten brevemente, también, el labor que ellos han estudiado en el sector del videojuego de sus inicios, y posteriormente ya vamos a dar paso a una charla entre dos miembros de la mesa, y entre los de nuestra mesa y el público. Entonces, como presentación de nuestros ponentes, en primer lugar, Paco Pastor. Hay gente que conoce sus inicios profesionales, que fueron en el sector de la música, en varios grupos musicales, desde los rostros, los cambios, la famosa, como la quinta, también cantor y solitario, y en un dúo con José Luis Moreno, no en el título, sino en Pepintre, ¿verdad? Pepintre. Pepintre, correcto. Y, posteriormente, en la que se había, digamos, hicieron un asesoramiento de Fórmula Quinta con los Diablos, que se llamó Fórmula Diablos, con el que ha cumplido varias pilas por España y por el extranjero, y actualmente, pues bueno, estamos, hemos asistido a la fundación de Fórmula Quinta a partir de este conjunto. Sin embargo, lo que más nos interesa de Paco quizás fue cuando empezó en el sector de la producción musical, a través de la compañía Terese, en la cual era el director artístico, y a través de la cual produce grabaciones de conocidos artistas nacionales e internacionales. En el cambio de videojuego, es en 1935, cuando Paco funda R.B. Software, que está llamado a convertirse en la principal vestidura en España de videojuegos, concretamente, en nuestra época, se cuenta que llevó a captar el 50% del mercado de videojuego en España. Herbes, además, ancillas su cadena de valor con la producción de videojuegos, a través de un sellón llamado Topo Software, y una de las características de la política de distribución que se conoce a Herbes, aparte de la adecuación de todos los videojuegos al mercado español, a lo que le entraba en el mercado español con las traducciones, etc., es la introducción en el mercado de los PACs. Los PACs, y también, por supuesto, es muy conocida la política de Herbe, que, bueno, no tanto política, sino la campaña de reducción de precios y duerme, con la intención de acabar con una de las millores puntades que se encontraba en el sector español, en la descripción de videojuegos, que es toda la piratería. Pues que a los 29, a lo menos su labor en Herbes Software, Paco introduce en España la marca Sera, la filial de Sera Española, y es dirigida por Paco Pastor. Y esto se da en algunos momentos en los que el sector de la videoconsola experimenta una competencia real, concretamente, es también competencia que se analiza en Nintendo con Sera, y, bueno, como en la pantalla, de manera que, por ejemplo, los anuncios de los anuncios de el tercero de la bestia de Nintendo, y cómo será el otro ataca por un subgeneral piata, ¿no? Es el momento en el que parece ser que todo está por decidir, y las dos casas de la pasta apostan muy fuertemente por llevarse la reparte de mercados, y a lo menos quien se posiciona y dice que va a continuar con el mercado, como vamos a ver lo que ha sido, de hecho. Por último, únicamente dos imágenes características, antes de hablar del tema de la reducción de precios, esto es un anuncio un poco satérico de la propia AirBel Software, en la que, bueno, un comercial de AirBel, pues, como a mí se vuelve un poco estipuloprénico, preguntándose si es que se ha vuelto loco, como es la reducción de precios, con sus 175 setas. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento un juego, el lanzamiento de primera línea costaba unos 3.000 setas, por lo que la reducción era, pues, casi el 70%, si no me creo que lo vamos a ver. Sí, a mí lo que me... Perdonad que te interrumpa un segundo, pero lo que tiene maravillado es que está sacando cosas, porque, por ejemplo, este anuncio, que estoy desapeada detrás, no lo había vuelto a ver desde que se publicó, y, bueno, me ha venido a la cabeza cómo, en qué momento se nos ocurrió, ese anuncio se nos ocurrió, y lo hicimos nosotros mismos, después de haber hablado con la primera compañía inglesa que aceptó el reto de bajar, digamos, que fabricábamos en España y de que, lógicamente, pagáramos lo bien en vez de importar lo que nos hacía hasta entonces. Y en esa noche, en el hotel, cuando llegamos, hicimos ese anuncio y no lo había vuelto a ver ni al fondo. Que sepáis que todos vosotros en estas compañías se están fechados por Internet. Bueno, y por último, os quería comentar que hay algo que todos los desarrolladores, gente, empresarios, gente de comunicación, de empresa que ha pasado por las mesas redondas de retroacción, de retrobanía, no ha conseguido, todavía nadie, algo que Paco sí ha conseguido el día de hoy, es que Paco ya sale en un videojuego. Sí, de acuerdo. Todo esto es una reflexión porque yo el tema de la música no lo he pensado que se ha mencionado. Esto es un videojuego, Paco. Sí, evidentemente. Esto ha sido... Bueno, hay una cosa que quiero dejar también clara, y es que toda la historia de Ebe no solamente era yo, estaba por ejemplo María Jesús López que, bueno, ya no está y que leotras dejó temporalmente el tema de Ebe, pero realmente trabajamos todo con todo. O sea, todo esto no es una economía, sino un equipo en el que María estuvo desde el primer día como socio. Bueno, pues vamos a continuar con Jesús Alonso Bayo, que no estamos en el momento en la mesa, pero vamos a continuar con este caso con Jesús, que empieza a trabajar también muy joven en el sector del videojuego, concretamente, dentro de la compañía llamada Muita Soft, que es mucho más conocida por su marca comercial de Dynamite. En 1984 se crea esta empresa, que está llamada a ser una de las primeras compañías en este país, la nueva, desarrollada en el videojuego, creo que anteriormente estaban en Desconcu de ser, en Curitibles Trónicas, sin me equivoco. Y, bueno, es una compañía que empezó con unos medios totalmente artesanales, eran cinco chicos jóvenes, podemos decir, y además se comenta por ahí, algunos comentaban que se producía actualmente artesanales. De hecho, se programaba en la mansión Nami, que resultaba ser un filmático, pues se programaba con un espectro, se grababan las cintas a mano, se empaquetaban, incluso se distribuía desde la propia mansión Nami, desde ese artículo, se distribuían por correo. Y con el paso del tiempo, pues esta compañía, de gran nombre en España, pues pasó de esta forma artesanales a una de esto por todo el mundo. En el siglo XIX continentes, creo que faltaría en el siglo XIX continente. Como muestra de esta distribución, simplemente esta foto del juego Game Over, he elegido esta foto únicamente, pues, por ver cómo se produce el mercado británico como uno de los más duros en este momento, en el campo del videojuego. Y por otro lado, si veis cómo está situada el logotipo Dynamic, que en este caso es una muestra de una anécdota, una pequeña censura que pasaba cuando introductoraba este juego en Gran Bretaña. Pero bueno, aparte de ser que los británicos se quedó muy grabados con el logotipo Dynamic, aunque solo sea la proposición que tenía en esta caráctera de videojuego. Bueno, la labor de casos es comercial, es director comercial de Dynamic, entre otras de sus funciones está la negociación de influencias de propiedad intelectual para dar impulso en las ventas a varios de los videojuegos. Dynamic también amplía su producción con desarrollo de programadores externos o freelance, tanto en Marca Pujer, no sé si en Marca Principal también, bueno, es una propiedad de Jesús ahora. Y únicamente dice que Dynamic es una de las marcas en cuanto a videojuegos con mucho más arraigo. Hoy en día creo que hablas de Dynamic porque ya Dynamic no existe ni en su secuela de Dynamic Multimedia. Existe, no existe ya en Dynamic, pero no existe. Vamos, que está ahí ya como de los hitos en la producción de videojuegos en España. Después, en este paso por Dynamic, Jesús sigue el consulador comercial en varias compañías de sector TIC. Se interruta también en prensa a través de la su dirección general de Podgrés. Posteriormente, vuelve a entrar en la secuela de Dynamic en Dynamic Multimedia como vicepresidente. Es una empresa que, aprovechando su experiencia en el campo de los videojuegos, digamos que se va a cargar de la red del mercado e intenta aprovechar esa experiencia en otros tipos de productos, hemos producido Multimedia y demás, pero no dejó los videojuegos de hecho. Por último, FX Interactive es una empresa que todavía está en boca de todos y gran parte de eso lo demuestra en la labor de subdecho que hizo una labor de comunicación digamos un poco innovadora en cuanto que una de las funciones de Jesús aquí fue conseguir que FX estuviera en boca de todos. FX supo aprovecharme la prensa, se puede estar en prensa uno de los sus productos más conocidos es PSF y eso ha sido una saga que todos recordaréis está en la mente de todos una larga saga de hecho y el objetivo que tenía Jesús en esta empresa era convertir el videojuego en un producto de consumo masivo y creo que podemos decir aunque solo sea por el éxito del juego que lo consiguió de hecho es conocida una política de distribución innovadora con cierto riesgo que se aplicó en el CEPIS como fue la distribución del nuevo canal el canal de los Pinosos con una capilaridad que no se consigue en canales anteriormente empleados actualmente el uso está disimplado del sector del videojuego pero no se disimplode del sector del sector TIC o lo menos del uso de las herramientas TIC para su función empresarial porque actualmente se ha aventurado en una nueva empresa que está llamada restaurantes.com y no deja de todas formas Jesús de atender siempre que es posible conferencias y mesas de obras como la que nos ocupa hoy pero Jesús le gusta mucho centrarse en el terreno del emprendimiento y en especial la motivación y el consejo para emprendedores basándose en su y la cara de experiencia en este sector María Jesús López comienza su labor en CBS Paco también estuvo en CBS como hemos dicho de hecho creo que se llegaron a conocer ahí y fue a partir de aquí que se funda Arle María Jesús también es soja fundadora curiosamente según María Jesús Herbia tuvo una experiencia de distribución por canal de kioscos como fue la serie Maxi Juegos R a través de la editorial Pertaya concretamente María Jesús también se encarga de la dirección de una nueva compañía que se crea para la distribución de juegos del Reino Unido concretamente llamada MCM y actualmente desde 1995 desarrolla su labor como directora de desarrollo de negocio en Sony en España y concretamente ella entra cuando Sony quiere producir una de las plataformas que hoy en día está en lista que es la Playstation cuando entra la Playstation 1 María Jesús le propone encargarse de la de su plantación en España y es un momento en el que el sector del mercado de la consola ofrece riesgo y en el sentido de un rey porque en ese momento era el PC y el rey era el que se llevaba el mercado pero pues Sony y Marius se ajustaban fuertemente por la consola y el resto como se dice en sus casos es historia la Playstation actualmente es una de las tres con los tres consolas que se ponen casi en la evolución del mercado y seguro que luego de esta mesa vamos a tener un poco ocasional de la evolución de estas plataformas en todo caso una de las cosas más significativas en cuanto a los consolas es como ha cambiado el concepto desde sus orígenes allá por los años 80 y unos 80 20 y unos 90 hasta la actualidad como la consola ha pasado de un ese como un producto de como un centro de entretenimiento digital es decir ya no se trata sobre el cual sino de ofrecer un montón de servicios más de entretenimiento y a toda esta evolución pues se ha enfrentado a varía para lograr su experiencia al respecto y aquí yo ya voy a hablar demasiado ahora vamos a dar cinco si os parece cinco documentos para que nos contéis vuestra experiencia lo que queráis desde vuestros comienzos en la sección del videojuego y una impresión si os parece una impresión acerca de la evolución que habéis experimentado bien desde fuera como consumidores digamos habiendo participado activamente en el videojuego en nuestro caso de un estudiojuego permaneciendo en este sector os voy a pedir que os aportenéis un poco el micro a ver que tal lo veis bien alto y claro pues nada como estamos en familia nos podemos tratar con naturalidad lo que yo os puedo contar es que pues he disfrutado muchísimo todo lo que me ha sucedido en la industria del videojuego me ha hecho disfrutar y aprender y muchas veces el aprendizaje ha venido dado porque estábamos recorriendo caminos nuevos no no había experiencia previa y entonces teníamos que construir cosas que no no existían de lo que hemos comentado yo creo que lo más relevante para para recordar es que el sector cuando comienza pues tenía adolecía de un problema estructural de capilaridad en sus puntos de venta en España se vendían videojuegos en la época de Spectrum y Austral y también en muy pocos puntos de venta había muy pocos puntos de venta y no era una situación de mercado razonable entonces todos los esfuerzos que intentamos a lo largo de muchos años en las distintas fases de comercialización de productos y con distintas plataformas era buscar formas nuevas de conseguir una masa crítica de puntos de venta una capilaridad que nos hiciera poder rentabilizar inversiones de publicidad en medios de comunicación de masas entonces si quieres convertirnos videojuegos en un producto de masas que uses las técnicas de marketing de los productos de gran consumo necesitas una gran capilaridad en los puntos de venta que si no de otro modo no es razonable y empezamos a experimentar con el canal de kioscos de prensa y yo creo que la innovación mayor la conseguimos en la última empresa que yo fundé en FX Interactive pues estableciendo una manera de comercializar que se dotaran de distintos canales de distribución que operaban como pasos comunicantes entonces no era irracional pensar en hacer tiradas enormes de producto porque había una comercialización en los puntos de venta habituales que lideraban las grandes superficies pero luego existía comercialización en los 10.000 dioscos de prensa que seleccionábamos pues de los 30.000 existentes para llevar los videojuegos a aquellos puntos de venta que iban que iban a tener unas tasas de éxito más altas y finalmente lo que pensamos es que eso no era suficiente y había que construir canales de comercialización adicionales que llevaran el producto a capas nuevas de consumidores inventamos las promociones con los medios de comunicación con la prensa e hicimos cosas muy interesantes por mi diario El Mundo llevando videojuegos a un precio de 4,95 euros que fue impresionante para dar a conocer a los videojuegos como un producto de consumo más y durante todos estos años yo creo que lo que lo que hemos contribuido es a que la gente lo pasara muy bien había una enorme pasión por los videojuegos y pasado el tiempo siempre que tengo oportunidad de hablar con gente de mi edad y con otros que tienen otras edades veo en las caras de la gente la enorme ilusión que les proporcionamos por los productos porque yo siempre digo que los videojuegos son un producto de consumo de entretenimiento que te ofrece miles de horas de satisfacción entonces lo compras una vez y después disfrutas durante muchísimo tiempo y he visto que hay muchísimo cariño por parte de la gente sobre la idea de que se hayan creado esos productos en España entonces en todas las oportunidades que tengo yo le digo a la gente joven que trate de construir empresas de proyectar sus sueños y de hacer cosas para no ser una oveja más del rebaño sino para tratar de ser pastor y tener rebaño de orejas para mí emprender y crear empresas es el motor de mi vida y he disfrutado mucho en el sector del videojuego y ahora lo estoy haciendo en algo que nada tiene que ver como es este emprendimiento o restaurantes punto com entonces estoy encantado de estar aquí y vamos a compartir el brazo que estamos juntos y sobre todo bueno que vosotros me hicierais preguntas también y tengamos un intercambio de información bueno pues todo lo que he dado en la línea y la exposición que ha hecho ahí en la pantalla que habéis visto pues ha sido muchos años muchos años de trabajo a mí me ha traído muchísimos recuerdos y la verdad es un orgullo tremendo de haber podido participar junto con con Paco y por supuesto también con Jesús de Nacredo Cis de Nami en lo que bueno fueron los cimientos de la entusiasmo que yo con en España estaba todo todo por hacer Rob y yo los conocimos en Discos TBS que estábamos en los departamentos de marketing y producción y lo que aprendimos de Discos TBS pues lo intentamos aplicar en el mercado de los juegos como digo estaba absolutamente todo por hacer aprendimos a viajar aprendimos a negociar aprendimos a hacer publicidad sinceramente creo que he sido muy afortunada en los momentos también soy una de las que esta mesa sigue activa y desde aquellos juegos que sacamos al mercado tanto de producción internacional como de producción local a lo que ahora mismo presentan las nuevas plataformas y lógicamente en este caso Playstation pues ha habido una evolución natural y lógica de una industria la tecnología se ha desarrollado a velocidades de vértigo aunque ha sido a lo largo de estos años y nos permiten ahora disfrutar de otros modelos de juego y de otras como decir de otras formas que vosotros también habéis exigido a las compañías que tanto las personas como los ordenadores nos puedan nos puedan ayudar y bueno yo creo que hay un camino de la un por recorrer va a ver y va a continuar esta industria evolucionando de una manera muy importante convencio a Jesús animaros a que los que estéis interesados en ella es complicado es difícil hay problemáticas el desarrollo en España pues le falta mucho camino por andar pero se puede llegar ahí y deciros que bueno a lo largo de estos 20 tantos que llevo en la industria el estar cerca de la gente joven el estar cerca del desarrollo de la tecnología me mantiene tremendamente actualizado tremendamente vivo y es una de mis mayores experiencias y bueno quizás un poco más por el lado humano y sentimental que me ha brindado y ahora pues yo la palabra la palabra y muchas preguntas bueno buenas tardes yo me voy a intentar en ordenar lo más posible porque creo que lo importante es que haya preguntas así que esto sea más interactivo simplemente tres cosas de la presentación que ha dicho Iñaki efectivamente creo que cuando nosotros estamos en España nosotros entre otros que estaba en la incluidos los que se estaban distribuyendo en los centros de venta o sea no existían licencias no existían derechos la gente lo que hace era copiarlos y ponerles una fotocopia y como había tan desconocimiento de lo que era el videojuego pues realmente es que no podías encontrar esas fotocopias esos videojuegos piratas desde el corte inglés hasta los fricas de aquella época los carros de la obra y nadie se preguntaba ni dónde debían nosotros realmente lo que hicimos fue crear esa industria como ha dicho María yo creo que al menos la filosofía desde al principio fue partiendo de nuestros conocimientos del mundo de la música y del mundo del disco pues implantamos realmente yo creo que los mismos parámetros en el mundo del videojuego es más se comentaba en la escena que la primera el primer equipo de ventas que nosotros tuvimos era realmente los vendedores de discos de CBS fue uno de los que empezaron a vender perdón los primeros videojuegos nuestros otro caso claro de copia del mundo del disco al mundo del videojuego fue lo que has comentado Iñaki de los packs realmente el pack que se nos ocurrió y que pusimos en el mercado no era otra cosa nada más que por el mundo del videojuego lo que todos los años se hacen todas las compañías del disco desde el tema desde tiempos inmemoriales que es el hacer el disco de éxitos del año pues nosotros eso fue lo que hicimos juntar en el primer pack que se hizo que fue el lindote y que llevaban los 10 juegos que habían sido más vendidos en aquel año 84 me parece 85 como anécdota también comentaba anoche por un poco borrar casi unas minceradillas en este pack en aquella época era Julio Iglesias era el número uno en venta de discos y resulta que tuvieron que retrasar el lanzamiento del nuevo disco de Julio Iglesias porque la fabricación de un millón de cassettes para Spectrum Nams que era de esa época pues paralizó prácticamente la producción de la duplicadora que tenía que hacer el lindote estamos hablando de un millón en el año 1985 en fin todos estos son anécdotas que vienen recordándonos pues los recuerdos como digo se van encadenando y otra de las razones que yo creo que también has mencionado el Niñaki que también ha sido básica y fue básica para establecer en aquel tiempo la industria que realmente echara raíces digamos fuera más sólida fuera bajada de precios es decir cuando nosotros empezamos los videojuegos estaban vendiendo en unos aproximadamente al cambio de hoy en unos 18 incluso 20 euros y estamos hablando de unos juegos que se presentaban prácticamente sin instrucciones sin fotocopias y mal hecho nosotros en aquella época y además Yami lo aceptó porque nosotros en aquella época distribuíamos los videojuegos de Yami y les contamos la idea y le dijimos mira la única forma de combatir la piratería es reduciendo el margen de beneficio tan monstruoso que hay digamos entre el coste real del producto y el coste de la consumidor y entonces así surgió aquel anuncio que me ha hecho mucha gracia verlo ahora de bajar de 18 euros 20 euros a casi 4 euros yo me acuerdo que las primeras negociaciones que hicimos con los fabricantes de los agregadores del juego de las compañías inglesas que entonces eran realmente los más importantes en Europa ellos nos decían bueno vais a ser capaces de multiplicar las ventas por 4 por lo menos para compensar y yo les dije 8 seguro que sí 8 multiplican por 4 se pasaron a vender de aquellos de Cazón que teníais en el museo en la sala de los cuerpos pues se pasaron a vender yo recuerdo que en Cazón se vendieron algo así como unas 700 o 800 unidades cuando digamos en la vía normal cuando había ya prácticamente un millón de espectrum instalados pues pasamos a vender de las 700 800 unidades pasamos a vender 100.000 como era el caso de Fernando Martín de Badozesto de Desarrollo de Nambi de la noche a la mañana o sea es decir con lo cual se dio claramente que la bajada de precios y poder poner un precio a la zona o sea hacía que la distribución cambia radicalmente y realmente se impactan los mismos así que de momento y a partir de aquí pues ya podemos poder enseñar yo quería añadir una cosa a lo que dijo Paco pensar la siguiente tontería estamos hablando de que un mercado que estaba en 18 o 20 euros llega en un grupo en un grupo de locos y dice hombre aquí lo que hay que hacer es adecuar el precio a la dimensión del mercado potencial y entonces cambia drásticamente las cifras de los resultados es decir muchísima gente que consumía producto pirata decía bueno por 875 pesetas pues me lo compro legal y tengo mis manuales de instrucciones y una garantía posventa y tengo la garantía de que el producto va a funcionar etcétera etcétera puedo reclamar ¿qué hubiera pasado en el sector de la música si alguien hubiera pensado alguna cosa parecida viendo que la tecnología está planteándote oye vamos a ver lo que tú ofreces está grabado en un soporte físico y yo el soporte físico no lo necesito y puedo consumir el bien sin pagar por ello el sector de la música siguió año tras año sin hacer ninguna modificación en la estructura de precios pero las economías de escala de cuál era el coste de fabricación habían cambiado enormemente y llega el soporte en CD y no cambia esa ecuación de valor no pensamos o no pensáis que hubieran sido las cosas diferentes si se hubiera hecho una una traslación de lo que se hizo en el sector del videojuego es que cuando lo ha dicho Paco me ha venido a la cabeza yo creo que las cosas podrían haber sido de otro modo por dar un toque de la actualidad si me permitís a los jugadores actuales y a los consumidores actuales por actualizar este dato de la rebaja podemos hacer la comparación de que si se aplicase una rebaja similar con una actualidad de un juego de primera línea o un lanzamiento que se puede pagar a 70 euros actualmente con una rebaja similar costaría 20 euros pero una de las si me permitís voy a empezar con la primera pregunta si quiere la caparra en absoluto una de las preguntas que sobre este mismo tema se discute habitualmente entre los aficionados del tema es que realmente fue efectivo yo os cuento que he estado en una feria de juegos de Córdoba recientemente y hay una basada sobre piratería concretamente y hay alguien en el sector que eso no fue efectivo que eso no acabó con la piratería en España yo vamos evidentemente con la piratería no se acaba nunca y sobre todo sobre todo hay que tener en cuenta que el problema que teníamos en el mercado del videojuego en los comienzos es que la piratería no es que ya fuera como diría yo profesional sino que el problema era que cada niño era un pirata es decir en los colegios cada crío se hacía su propia copia con lo cual era absolutamente imposible perseguir eso o sea no había un pirata profesional industrial que sí por qué estamos hablando de que el chico llevaba sus copias al cole y se las pasaba luego no se podía combatir legalmente evidentemente con la piratería no se acabará nunca ni se acabó pero lo que me vamos a los puntos de referencia es lo que estoy comentando estamos hablando de un mercado que prácticamente como industria era inexistente además es que era curiosísimo porque claro estamos hablando de revistas del grupo Hobby Press como Micro Hobby o Micromanía que estaban vendiendo Micro Hobby semanalmente semanalmente 100.000 revistas 100.000 revistas semanales Micro Hobby Spectrum mientras que los juegos se vendían como mucho 700 o 800 unidades luego evidentemente no guardaba ninguna proporción entre el número de usuarios de las consolas y el número de unidades vendidas claramente cuando bajamos el precio como digo se acaban fácilmente un juego un juego estándar pues estaba vendiendo 30.000 40.000 unidades 20.000 unidades un juego estándar o sea realmente se multiplicó y como comentaba también la situación que tuvimos España pasó a ser el país que más ingresos reportaba a los fabricantes de software a los desarrolladores de software ingleses como lo repetirán pues lógicamente pues el Spectrum haber nacido allí y Amstrad hay dos reales la mayor parte de los desarrolladores de juego y España pasó a ser el primer país como fuerte de ingresos desde luego evidentemente así que se redujo en muchísimo ¿qué os parece? vamos a comenzar con las preguntas del público esperad mejor a que os llegue el micrófono el ámbrico para que esto pueda quedar grabado vale muchas gracias por estar presente aquí y yo os cuento una cosa que nunca he entendido quizás es que España sea así yo recuerdo que mi hijo nació en el 90 soy catedral de informática he prestado con el mundo de los gráficos toda la vida entonces mi hijo empezó a jugar a los 90 y el 93 y desde entonces tenemos yo creo que miles de juegos miles no pero en mil sí que llegamos hacemos todos además originales porque me gusta y juega mucho y a mí casi no juego pero no me fijo entonces yo he ido viendo cómo ha evolucionado la calidad de los juegos y la tecnología que hay detrás porque la conozco es como que me ha dado la vida lo que ya me entiendo es que no hay tantos jugadores no tenemos empresas que sean capaces de hacer lo que están haciendo los juegos cuando en realidad estamos enseñando lo que aquí se está enseñando eso como se puede hacer es que sea de todo porque no tenemos una asignatura una carrera de juegos como se podría hacer hay ese conocimiento pero en cambio no lo has cambiado hay gente buena hay gente buena hay gente que diseña que diseña para otras empresas hay alguna empresa que es buena que va a aguantar pero es un método que se basa en el software que no hace falta infraestructuras grandes hace falta personas y si pasas en España hay una tía y gente que sabe hay una tía entonces yo no entiendo por qué no no ha salido el software más adelante vamos a ver digamos efectivamente el desarrollo de juegos en España hubo una época una época donde precisamente en la época del espectro Amster y Comodori se desarrolló se desarrollaron muchísimos juegos y estuvo muy activa cuando empezaron a entrar en las consolas la normativa que presenta es que para hacer un juego no vamos a hablar de aquella época sino de una época actual se necesitan muchísimos recursos económicos o sea no es tan fácil antes se juntaban bueno pues tres o cuatro amigos y podían sacar un juego la comercialización era bastante digamos sencilla se hacían hasta ellos mismos por así decirlo pero ahora no ahora hay equipos de más de doscientas personas un producto puede tardar dos años en salir al mercado que se tiene que tener capacidad de sonar que se tiene que tener servidores ya no solamente el desarrollo sino todo lo que lleva después del desarrollo y no hay en España tenemos esas compañías para soportar ese 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 tirón si el talento que tenemos en España está trabajando en muchísimos muchos estudios tanto en Estados Unidos como en Inglaterra especialmente no con esto no quiero decir que nunca vaya a cambiar el tema se están dando pasos los tiros que mostró que se podía hacer todos como comandos que puso todas las fronteras y con superventas estos señores Fx Interactive han hecho también desarrollo y producto son también hemos hecho nuestros pinitos hemos sacado de Playchapas y también sé que hay otras compañías que están ahora mismo desarrollando Nintendo que también están desarrollando en España se abre en lujo que no exporta sino futuro para el desarrollo pero hay que tener en cuenta que poder producir un juego pongo por caso en el Charter es muchísimo dinero muchísima tecnología dentro del producto y mucho y tiene que tener también y si me permites tiene que tener también una proyección internacional del producto que se desarrolle porque si no solamente un producto local es muy complejo de que pueda dar un beneficio que te permita continuar esa vida pero lo que yo no entiendo es como habiendo empezado cuando se empezó no hemos evolucionado porque ahora ahora sí que está claro o sea hace un juego porque se ha comprado ya un viejo por lo que te he comentado cuando entraron las consolas eran cartuchos ya no había producción de cartuchos en Europa se tenían que producir en Japón eso ya tenía un impedimento y una batrera después con el tema de peces ha habido compañías que han seguido desarrollando productos de peces pero no han tenido como digo esa proyección internacional se han quedado digamos más localmente y no han permitido el poder evolucionario es decir que no se han creado estudios si han salido de España a los estudios de distintas compañías pero nosotros en el con topo el conseguir buenos jefes de desarrollo del producto el conseguir gente para el desarrollo y demás pues no fue sencillo y se tuvo que invertir mucho dinero mucho tiempo y muchos de los números no salían no terminaban de salir y ahora mismo bueno pues se arriesgó que también asumen las compañías en este momento tanto son como Microsoft como Nintendo con sus accesorios pues es muy importante porque como funciona o las otras compañías o sea yo tengo que decir en esto que si vemos la razón la razón profunda oye hay un florecimiento de distintas pequeñas empresas de desarrollo de videojuegos españolas y unas y otras tienen ciertos éxitos fuera de las fronteras de España y consiguen construir blockbusters o productos globales que tienen éxito eso tiene un recorrido y después en la evolución de las cosas si hablamos de tres momentos el momento uno es cuando hay pequeñas empresas que desarrollan juegos para los nano ordenadores o premio en PC después hay una segunda fase donde Piro Studios tiene un blockbuster con comandos y hace un título global y después hay una tercera fase que es en la que estamos ahora donde se definen los grandes jugadores en el desarrollo de videojuegos como empresas tremendamente potentes con unas cantidades de recursos financieros enormes que hacen apuestas globales vamos a hacer un videojuego que sea uno de los 10 videojuegos más vendidos en el planeta en el año que lo lancemos y eso hay empresas independientes en Japón que se lo plantean y en Estados Unidos y en Inglaterra y poco más entonces ¿por qué no sucede que con ese campo de cultivo no aflorara una empresa española que hubiera agarrado el testigo y quisiera hacer eso? Mi análisis de la situación es porque la industria de contenidos digitales da igual que sea música cine o videojuegos las tasas de fracaso son tan altas la probabilidad de hacer las tasas son tan altas son tan altas son tan altas son tan altas entonces lo que quería decir antes de la de la bomba de neutrones esta que nos han tirado es que realmente no no se dio esa probabilidad que era razonable de oye pues alguna empresa española surgía porque el modelo de producción de videojuegos cambió como de la noche al día entonces un buen día los videojuegos se convierten en una obra colectiva tan intensa de capital que para hacer un blockmaster un videojuego que sea uno de los más vendidos a nivel mundial se necesita una masa de capital que es superior a la que se necesita para hacer una de las superproducciones de Hollywood cuando en las consolas de nueva generación las técnicas de motion capture empiezan a hacerse generalizadas los efectos especiales la renderización la proyección de la luz los equipos son multidisciplinares entonces hacer una gran película de Hollywood es una trivialidad y hacer un videojuego que vaya a ser un producto global es enormemente complejo entonces las personas que están capacitadas el número de recursos humanos que les cabe en la cabeza la dirección de una obra colectiva de esa dimensión son muy pocos seres humanos van todos a trabajar en Ferrari y están muy considerados y hay muy pocas personas en el mundo que tengan esa capacidad entonces el colectivo digamos de materia prima que son los producers los responsables de gestionar un proyecto de esa naturaleza con 100 personas a tu cargo o con 200 o con 300 eso es necesitar un modelo de producción que claro pues no lo encuentras en la calle es decir tú vas a hacer un videojuego global requiere de una preparación de una sofisticación en las técnicas de gestión de proyectos yo he visto como se trabaja en estudios de alto nivel fuera de España y y las cosas están a años luz de lo que de lo que estamos acostumbrados aquí después hay una cosa que se necesita que es capital en España siempre decimos que el capital de riesgo no existe ni hay capital ni hay riesgo entonces en España cuando tú cuando quieres levantar dinero para montar algo pues tienes que hablar de suelo tienes que hablar de sol de playa algo que vuela a recalificación pero si no si no hablas de eso y hablas de contenidos digitales de eh eh intelectual property rights y estas cosas pues eso las empresas de capital de riesgo los fondos de inversión y los bancos no entienden de qué les estás hablando dicho todo lo cual Os vengo a anunciar que hay una gente muy capacitada que han seguido conservando todo ese talento para hacer cosas de alto nivel. Las personas, las mentes pensantes que estaban detrás de Piro Studios, lo que han hecho es saltar desde ahí al otro lado, como digo yo, al lado oscuro de la fuerza. Entonces, con esa capacidad de hacer proyectos globales y de aunar capital, capacidad de producción y tener la cabeza ordenada, lo que están haciendo, la empresa española Illion Studios, está haciendo una película de animación por ordenador de la que veremos el estreno pronto, que se llama Planet 51. Esa película será un blockbuster mundial y se habrá hecho en España y la habrán dirigido españoles. Españoles que han tenido que irse a Estados Unidos para convencer a otros españoles que estaban trabajando allí en Pixar, en Disney, en esas compañías punteras que regresaran a España. Entonces, yo estoy convencido de la capacidad de los españoles para formarse, para aprender, para adquirir las técnicas de gestión y de producción de equipos numerosísimos y poder ambicionar proyectos globales y poder ambicionar proyectos globales y se pueden hacer en España, pero necesitamos capital riesgo y si no tenemos capital riesgo, no se podrán financiar esos proyectos. Entonces, pues, siempre me he preguntado por esto, yo digo lo mismo. Tenemos talento, no tenemos todos los skills, todas las capacidades necesarias para una cosa tan compleja como esos productos de primerísimo nivel, pero lo que no tenemos para nada es gente de dinero que quiera invertir en riesgos tan altos como esos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que aquí hay nunca habido financiación, eso ha sido un problema y que el tema de la cultura del ladrillo y todo esto, eso es verdad. Pero antes de esto ha salido un poco el tema de las superproducciones. Yo no soy el único que opina que quizá las compañías desarrolladoras de videojuegos se están tirando al abismo, todavía no son el abismo, pero se va a poder mantener este nivel, esas apuestas tan fuertes que se están haciendo por videojuegos, que como decía antes María Jesús en la comunidad, desde el punto de vista profesional son un trabajo fenomenal, porque el equipo ha hecho su trabajo. Luego está como resulta el comercial. Puede que funcione muy bien un año, pero algo que cuesta tantísimos años para que funcione un año, va a permitir ese modo de negocio que funcione dentro de diez años siga igual, dentro de diez años de qué juegos nos vamos a acordar que ahora son magníficos. Parece que estamos superando a Hollywood ya, pues los del cine tienen un problema, que es que hacen muchas películas y no van a verlas. Nunca vamos a estar, puede que no se esté mejor que ahora en el mundo de los videojuegos. Cuando vengan las vacas flacas, ¿qué va a pasar? Porque si nos hemos acostumbrado que es imposible tener un juego sin dos, tres años de producción, cuatrocientas personas, y con un, pues eso, a lo Hollywood, puede que haya una limpia o rijo. Sí, efectivamente, a lo largo de los años, desde que esta industria empezó, cuando herde, nosotros íbamos a las ferias y había stands por todos los sitios, pero a distancia de dos, tres, cuatro personas, por una serie de factores, desde la tecnología que evolucionó y que se necesitaba más gente, desde temas de propuestas comerciales, de temas de sacar un juego que podía tener éxito equipada global, piratería, etcétera, etcétera. Todos esos estudios se fueron desapareciendo, fusionando y de ahí han aparecido grandes estudios. Esos grandes estudios, a ver, bueno, pues tienen, unos tienen más connotaciones con, pues con estudios de Hollywood, otros con tecnología, con estudios de tecnología, en fin, es decir, que todo evoluciona. Y efectivamente, dentro de diez años, pues, creo que seguirán habiendo las superproducciones, porque siempre han estado esas superproducciones, esos videojuegos que requieren, pues, más tiempo, de tiempo, de años, de equipo, de lo que sea, seguirán estando ahí, pero también ahora mismo se está produciendo, bueno, pues, otro cambio, que las nuevas máquinas, el nuevo hardware, que permite, ahora en este caso, justamente, por PlayStation, tiene toda la parte de las descargas, donde estamos hablando de videojuegos, no estamos hablando de sesiones superproducciones, con un Fat Princess, que es una maravilla, es decir, si tenéis ocasión y podéis jugar con él, pues el mismo adiós. ¿Qué ocurre? Que posiblemente, a lo mejor ese videojuego que empieza siendo un, bueno, pues un mini-juego, vamos a llamarlo así, se convierte después, se puede convertir en una superproducción, con la superproducción, tiene esa oportunidad a través de los mini-juegos, de los mini-juegos. Entonces, hay infinidad de oportunidades de desarrollo en el futuro, porque las máquinas nos permiten. También habrá esos momentos de impas, como ha habido en el pasado, pero, bueno, que yo estoy considerando que siempre seguirán viendo esos supermanos como nosotros. Pero no crees, ya que me está acabando, no crees que se puede entrar en una complejidad tal, el caso típico son los gráficos, los gráficos 3D, cada vez más, 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 le mueven las pestañas a la protagonista, a la sonrera, la brisa. Y el jugador final, cada vez más, cada vez más, está diciendo que vale, pero que no ve esto una vez eso, si el juego no tiene nada más. No, 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 un momento, o sea, es decir, tú puedes tener un juego que visualmente sea fantástico, pero si después no tiene un contenido, si es la acción, la acción.